Wow, Mortal Kombat Waifu Parte 2 ¿Qué dice ahí? Waifu Fight. No, eso no debería decir. Debería decir Mortal Kombat Waifu Edition. Bueno, como les prometí, vamos a jugar el modo Historia. Para los que no vieron la primera parte, las dejaré aquí arriba. En la tarjeta, así que continuemos. ¿Saben algo? Hasta ahora me doy cuenta de que no tienen nombre los personajes. O sea, me toca adivinar cómo se llaman. Así que, bueno, vamos a dividir esta serie de videos de la siguiente manera. La primera parte, esta será la segunda parte. Luego ella, 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 ella y ella. Un día, en la ciudad de los dulces. Nombre, Alice Lowsen. Años, dieciocho. Arma, materia mágica. Trabajo, hechicera. Originaria, del bosque mágico. Puede manipular elementos de fuego y relámpagos. Y si les digo que se me olvidó jugarlo. A ver, ¿cómo era? ¿Cómo era? Ay, no, recuerdos de Vietnam. Ahora me acuerdo cómo son los botones de este juego. Estos botones son un dolor de muela. Son insufribles. ¡Auch! Me dio un derechazo. Levantate. Eso, eso. Botas estrellitas. Espanea. Espamea. Espamea. No, defíndete. Ya, 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 ya. Vamos, muérete, muérete. A ver, muro de fuego, muro de fuego. Eso. Un poco de vida, un poco de vida más. Bien. Esquisito, me encantó. Round 2. Eh, no estaba preparado. No estaba preparado. Corre, 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 corre. Esperemos. Ah, como que muy lista, eh. Toma, toma. Espan de tronito. ¿Cómo? ¿Qué? Estoy en shock. La verdad no sabía que se podía hacer eso. Yo también quiero intentar. Espérenme. No, pero ¿por qué otra vez? No, no, no. ¡Epa! Pero bien, qué bonito es que te espaneen, eh. Este es muro de fuego. Te mando mi muro de fuego. ¿Se imaginan que en estos momentos pierda? No, ya no. Ya gané. La verdad es que gané. Bien. Eso fue muy... difícil. Empezamos y hay algo que me gusta aquí. Ahora son dos cosas. Y es que... Esperen, esperen. Ah, eso fue un muro de fuego. Por favor, déjame a ver. Y es que... La música. Esa música movida me encanta. No sé, me gusta. Y el escenario. Aunque tiene unos glitches. Están viendo. Lo perdono. Lo dejo pasar. Lo dejo pasar. Creo que podría colocarme el título del mejor jugador de Mortal Kombat waifu. Creo que sí. Creo que me lo merezco. Carajo, espérenme. Pero pégale. Le estoy pegando a la nada. No, espérenme. Espérenme. Tranquilos, tranquilos. Pé, me cubro. Uy, uy. La inteligencia artificial de este enemigo a comparación del anterior... Mejoró. Alto spam con lo que acabo de hacer, eh. Pero funcionó. Funcionó. A ver, ataquemos ya que está en el suelo. Aprovechen, aprovechen. Atáquate. Se está cubriendo, se está cubriendo. Esperen un poquito más. Bien, bien. Ok, ok. Acabaremos con este segundo round lo más rápido posible. Ok, no acabo ni... Ni siquiera sé cómo hice eso. Trágate mi patrueno. No me imagino cómo será la fuerza... La fuerza, perdón. La habilidad y la inteligencia artificial del siguiente enemigo. Ok, lo admito. Este estuvo algo complicado de vencer. Ok. No, vale, vale, vale. O sea que... El último enemigo soy yo. Lo sabía. El peor enemigo eres tú mismo. Bueno, bueno. Vamos a terminar esto lo más rápido posible. Así que spamemos, spamemos. Si el juego me lo permite, ¿por qué no hacerlo? Recuerden, estoy al lado derecho, al lado derecho, al lado derecho, estoy al lado derecho, ya casi, ya casi, ya casi. Oh, vea, la técnica del muro de fuego jamás me falla. Jamás. La única diferencia que veo a comparación del antiguo enemigo es que se cubre más. Ah, comete mi spam. Espérate que voy a cambiar de táctica. Muro de fuego. Vamos con el muro de fuego. Nunca falla, la verdad. Miri, miri, ya vamos por la mitad. Otra vez, otra vez. Espere, espere. Toma. Eso, eso. Déjate, déjate. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Así que relajémonos un poquito. Vamos a activar el muro de fuego. Y esto se acaba ahora. Debido decir fatality ahí. Ojo, ojo. Esta sí tiene como aspecto de que nos va a hacer la vida imposible. Vamos a ver. Pues no veo que haga gran cosa. Solo salta. No creo que sea rival para mi muro de fuego. Confirmo. No es rival. La acabaremos a patadas. Patada, 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 patada. Y listo. Ya. Eso fue muy fácil. Estoy algo decepcionado. No sé. Pensé que había un mayor reto al final. Pero o me volví muy bueno en el camino. O esto es demasiado fácil. No sé. Se rompió el juego. Bueno, aquí ya es donde ella pierde. Muro de fuego. Voy a crear mi muro de fuego. Esperen, esperen. Mi muro de fuego. Quiero terminar con muro de fuego. Con muro de fuego. Rápido, rápido. No. No, no pude. No pude con muro de fuego. No. Qué mono. Otra vez. Me imagino que pidió revancha. No sé si pronto se buggeó el juego y me repitió la misma pelea. No lo sé. A ver, voy a acabar con esto rápido y sabremos la respuesta. Ya ríndete, te vencí una vez. Creo que puedo hacerlo dos veces. Mire, un golpe más. Y terminamos con muro de fuego. Un clásico. Ya estamos por terminar. Y lo vamos a terminar de la mejor manera exactamente ya. Muro de fuego. Tres, dos, uno, ahora. Fue un combate muy duro. La verdad no. Una vez cada siglos, en el mundo llamado cristal, hay un torneo mágico para magos. El participante es un mago seleccionado alrededor del mundo de diferentes países. Cada mago reflejaba sus habilidades especiales, tales como hechicero, mago, lanzador de hechizos, caballero mágico, bruja, invocador o guerrero. El ganador de este torneo sagrado obtendrá un artefacto especial que puede cumplir cualquier deseo. La historia comienza con los hechiceros llamados Alicia entrando en batalla por primera vez. La marca de la magia se ha transmitido de generación en generación en la familia de Alice. En el torneo, aprenderá muchas magias que pueden ayudarla en la batalla. Ella también puede cambiar de clase a la poderosa Cronomantes. Un mago que puede controlar la magia del tiempo. ¡Mira esa pantalla final, papá! Y llegamos al final y terminamos con Alice y para el próximo video seguiremos con la historia de... No sé cómo se llama. ¡Ella! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Ahora! ¡Ahora! Gracias por ver el video.